El gobierno español confirmó el miércoles que baraja suspender la autonomía de Cataluña si su presidente Carles Puigdemont no da marcha atrás en 24 horas a su desafío independentista sin precedentes. Ese requerimiento es firme, ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas y ese requerimiento si no está atendido hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y creo que estamos de acuerdo en los objetivos de ese precepto e indudablemente tiene que ser recuperar la autonomía de Cataluña. En segundo lugar garantizar los derechos de todos los catalanes. En tercer lugar llevar al sosiego a todos los ciudadanos de Cataluña porque lo que es intolerable es que la gente viva en tranquila en Cataluña sencillamente porque el señor Puigdemont les ha colocado esta situación. El artículo 155 contempla la suspensión de la autonomía si el gobierno de Puigdemont no respeta la ley. El jueves vence el plazo para que el presidente catalán aclare al gobierno de Mariano Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán la semana pasada apoyado en el referendo que avaló la secesión el 1 de octubre. Esa consulta fue declarada inconstitucional. Si Puigdemont no da el martes una respuesta satisfactoria, el gobierno podría activar el artículo 155 que requeriría además la aprobación del Senado donde el partido oficialista tiene mayoría absoluta lo cual agravaría aún más la peor crisis política en España en 40 años.